bueno bienvenidos al nuevo vídeo señores no se olviden seguirme en tiktok para los vídeos cortos y bueno sin más que hablar comencemos pueden dejar sus memes en discos señores en la descripción maracuchos diciendo que el sur es lo más god de venezuela apagones de 72 horas ay dios mío cómo olvidar aquella bella ciudad aunque sólo viví seis meses pero bueno mi tierra natal tenía que ser maracucho forever señores la chica que conocí en internet viendo lo grande y fuerte que soy yo asustaba porque es negra adiós mío ni que fuera gringo señores que fuera gringo después de tanto trabajo y esfuerzo pude montar mi propia tienda esto es un asalto nadie se mueva gracias a dios pude defenderme a tiempo esta persona tiene derechos igual que tú desanimado a claro claro que identifican con el ladrón porque ellos también lo son como no identificarse un político con un ladrón por dios es la verdad es el verdadero chiste señor la que me gusta y a ti quien te gusta yo estoy anovado de ella toda la vida nadie así esto lo he de varias veces no se confidencia yo lo hice y terminó muy mal así que no lo hagan por favor declaró el septiembre sin paz inaugurado seguro que ya muchos ya perdieron bueno cosas de la novia que creen que queremos a mí lindo la novia que en realidad queremos que a mí la hueco este la ropa no le importa pero yo plano promedio no es tierna y les diré la verdad ahora lo único que es lo único requisito que pido es que me quiera literalmente caballeros hoy dejo la paja supongo que esa promesa no va a durar mucho verdad yo comprar una pc gamer deuda con el hospital por operación de las hemorroides ay dios mío imagínate que esas sean las cosas señores o bueno que te pase eso señores terrible los del trabajo loco por perder la base de datos de la empresa uff que horror señores imagínense yo con mi nuevo ssd de cuatro trabajos gratis ah tenía que ser no la loli terrorista verdad no es broma bro los tostones que antes eran así de grandes solo por cinco bolos adiós mío ojalá ojalá pudiera recordar esos gloriosos días señores esos gloriosos días hoy cantamos kpop en quechua ay no pero en que te metiste por ahí no es el camino que estará viendo esa chica toda linda e inocente bueno sí le entiendo a mí me pasó duré tres horas buscando y no encontré nada interesante bueno cosas de la vida señores administrador de tareas no responde debía finalizar todos los procesos que no responde no unirte a ellos ah bueno cosas que me pasan bueno a mí también y ustedes comenten si les ha pasado esto señores cuando el meme se hace canon sí necesito una de esas señores una sí señor necesito oh no tranquilo yo te ayudo carnalito déjame llevarte a tu casa por donde es aquí abajito ok es muy amable señor gatito muchas gracias en serio pensaste que te iba a ayudar ahora serás mi cena cagaste ya perdí el centiembre sin fat cosas de hombres señores cosas de hombres las mujeres nunca lo van a entender con esta vaina uno podía pagar el pasaje en las camionetas relajadas el único precio era que el cocheofer te miraba con tremenda cara de culo que recuerdo no jodas creo que una vez perdí el paquete esta vaina que eran como 200 nooo este día cuando eres un teléfono y ring ring se queda pegado si esos cacharros cuando eres un teléfono inteligente el socialismo no funciona roly tranco de coño es tu casa hay cosa de la victoria pero sí ojalá fueran así los que tienen los teléfonos inteligentes en serio vas a gastar todos tus ahorros para comprar un auto de más de 30 años es mi sueño desde que era pequeño así yo siempre que es una menudo del 2004 y ahora no ni pagarle esta vaina no joda 22 tesla de 1989 un repacherito ese tesla señores repacherito y el toque final la pc de mis sueños está lista llorando de emoción si yo también voy a llorar emoción cuando pueda armar la mía señor cuando pueda mentalidad de tiburón se surgirá personal de ambos textos ay no muy cierto este tipo puede con todo el trabajo con todo el trabajo cuando las tres morras que te ligaste en whatsapp te encuentran en plena calle no vale eso ya valió verga ya mejor betón es firmando el arte de defunción señor mi jefa haciendo caldo yo ocultando a mi gallo ay dios mío aquí no le pasó eso de que tenía un gallo en mascote y lo hacía en caldo cosas de latinoamérica señor ya les dije que soy macho atrapenlos y encuerenlos además de uno confundió con este personaje demasiado estilizado la gente hace muchos dibujos de mí ay dios mío esperemos que no vea esos dibujos solo esperemos que no angel 2 canta a mi bebecito piu piu al por a las dos cobre español latino ay no ya se pasaron de verga con esa vaina de todo mi besito sufrió en la versión que sea nada mal los dos cosplays están muy buenos ahí está el femboy y al otro lado está el carnicero bueno cosas de silent hill no sé el de la derecha debe ser un jefe oculto o algo así déjenmelo ustedes en los comentarios señores el pibe que salió a la alcantarilla si eso es lo que pasa cada vez le das tu opinión tiene que salir a la cantidad más cercana de atacarte de alguna manera porque no hay de vos una de las huecos supremas del momento señor aunque el juego ya tiene dos años solo miren cuánta personalidad tiene nada mal señor nada el primer objeto en llegar al espacio 1944 el hombre llega a la luna 1929 la maleta con ruedas se inventa en 1970 maleta con ruedas se inventa en 1979 ah creo que 70 pero igual dios mío como llegamos a la luna primero que antes que eso imagínate hacer esto en mitad de europa en los 1200 colgadísimo mi pana en la hoguera te vas a la hoguera señores estoy buscando el gama alta más fuerte como sabes que no lo estás viendo porque se llama poco si fuera el gama alta se llamaría mucho bueno tiene sentido aunque tengo entendido que poco por allá en china significa otra vaina pero no lo sé así que vamos a ver que sale elimina loto te van a bloquear ah si este este facebook cada vez que no sé cada vez que preguntas por una camisa de color negro señores no sé si habrán visto el vídeo pero una chica la banearon 30 días por preguntar por una camisa de color negro bueno cosas de facebook chicas cuando le responden luego de una hora así toda en puta ahí enojada chicos cuando le responden luego de ocho días con un sticker hablo conmigo sí yo entiendo por favor no sean así los comprendo pero ya me ha pasado y no no es agradable biblia 976 con 11 gigas viva cristo rey debe estar interesante la biblia para pesar tanto pero bueno hay mucha fe en esa biblia señor mucha fe el imperio otomano y el imperio austrio húngaro pegan durante toda su historia sólo para morir peleando en la misma guerra con moliado qué triste pero muy real y bueno con la imagen se explica todo señor se explica todo qué sirve más la onu o taxis en car lo de los taxis en car creo que más creo que es mejor porque si no me equivoco eran guías turístico aunque es cierto para que usaran guías turístico si tienen gps bueno cosas que nunca entenderé cuando se te olvida el nivel y la ferretería está cerrada no vale mire esos trucazos tremendo trucazo bueno sería mejor llenarlo con agua que con cerveza pero pero por ahí van los tiros señores un 10 de 10 esta técnica el bro master ley el señor de los albañiles será adaptado por netflix de cambia de qué manera yo era blanco ay dios mío netflix y sus cambios locos no sé si habrán visto la nueva serie de resident evil pero dios mío wesker pasó a ser negresker y bueno y otras fumadas que solo de netflix entenderás porque honestamente yo no bueno muchas gracias por ver los vídeos hasta que llegó el vídeo este y bueno suscríbanse para más contenido recuerden revisar el disco y nos vemos y nos vemos